Oración Y a su voz Mi santo Oído he de inclinar O que Rosa oración De la voz Conde al Señor Obligado Y a tan hermosa Que me alcanzará El perdón Las ventanas De los cielos Y los pares Y se abrirán Para dar Paso a su pueblo A libertad O palabras Inrefables Cuando Él habla con Dios Que milagro Tan hermoso Que me alegra El corazón Que momentos Tan sublimes Dime Que pudiera Estar Allí Mas Si tengo Fe Me llevará Hacia A ti O que Rosa oración De la voz Conde al Señor Obligado Y a tan hermosa Que me alcanzará El perdón Las ventanas De los cielos Y los pares Se abrirán Para dar Paso a su pueblo A libertad Privilegio Privilegio Tan precioso Tiene el pueblo Del Señor Antes de romper El alma Viene a ti Con devoción Antes que amanezca el día Que ahí se vea Y se vea La luz Del sol Hallaremos De confianza En su oración O que Rosa oración De la voz Conde al Señor Obligado Y a tan hermosa Que me alcanzará El perdón Las ventanas De los cielos Y los pares Se abrirán Para dar Paso a su pueblo A libertad Tienes Pruebas Desconsuelo Tienes Velo Y aflicción Ten Confianza En el Apostol Y hallarás Consolación Bien Nacemos El Mirable Cual Moisés De la Altitud Porque Tiene La Autoridad De Dios O Que Rosa Oración De la voz Del Señor Obligado Y a tan hermosa Que me alcanzará El perdón Las ventanas De los cielos Y los cielos Y los pares Y a mirar Para dar Paso a su pueblo A libertad